Se acerca el gran día McDonald's. Compra un Big Mac y estarás ayudando a miles de familias y jóvenes a tener un futuro con más oportunidades. A través de la Fundación Codanil y la Fundación para la Infancia Ronald McDonald. Este viernes 6 de noviembre. Pide tu Big Mac y ayuda.